Ahora, hay muchas cosas que hemos visto por televisión, nosotros dos somos más, para que todos, para que todos vayan viendo qué es lo que hacemos. Por ejemplo, aquí hay una superficie que es, esa huella sirve, no sirve, si es fina, si, y aquí ya veo, digo, y esta huella, esta que, y lo que hago es, marcarla, para que no se me olvide, esto es un, un pelo muy suavito, es muy... ¿Cómo lo quitas? ¿Un palo? Hay dos, tres que hay ahí, un poco. Es que he tocado algo. ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo. ¿Eh? ¿Y de quién son? Pablo. Pablo, ¿no? ¿Eh? Bueno, esto mismo que ha dicho el mismo compañero, pues... Ya está... ¿Un palo? ¿Vale? Assad. Los pas ressortiros son? Podcasts están.